¡Hola! ¡Taisu! Bueno, ahora estamos ya vestidas con la camiseta de Monsta, enseñar a Taesu. Ahí. Y ahora nos vamos a ir para el concierto, vamos a hacer un poquito de cola, que tenemos que estar a las 5, ¿no? Y son las 2 y media, pero bueno, entre comemos y llegamos y tal, pues eso, vamos para allá. Y estamos nerviosas, muy muy nerviosas, y ¡ah! Tengo muchas ganas ya. Y bueno, al final lo que hicimos fue, bueno, esta madrugada fuimos a las... Bueno, teníamos plan de llegar a las 2, pero nos quedamos dormidas y fuimos a las 4, más o menos, sí. Llegamos allí a las 4, hicimos cola, hacía muchísimo frío, yo me encontraba súper mal, me tuve que tirar encima de ellas para dormir en el suelo con una manta. Que robamos del hotel. Exacto. Pero la hemos devuelto. La hemos devuelto, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí. Y... ¿qué más? Nada, pues nos dijeron que sobre las 6 nos pondrían la pulsera con los números, que es esta de aquí, ¿vale? Pero nos la dieron antes, ¿no? De las 6. Nos la dieron antes de las 6, que vino un staff de Monsta, ¿no? Sí. A darnos la... Que nos hallamos que era él. Luego nos enteramos de que era él. Y nosotras ahí en plan ola, y luego nos resulta que era alguien importante. Bueno, y eso nos dieron los números, no sé sobre qué hora, y nos dijeron... Bueno, él nos dijo que nos teníamos que esperar, bueno, que nos podíamos ir una o dos horas y luego volver. Entonces, claro, dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos teníamos planeado estar toda la madrugada y todo el día y toda la tarde allí hasta que empezase el concierto. Y queríamos dormir, yo me encontraba muy mal, nos queríamos duchar, nos queríamos cambiar. Estábamos a media hora de... en taxi, ¿vale? A media hora, 20 minutos más o menos, creo. Sí. No, 10, 15 minutos estamos en taxi. Sí, bueno, 10, 15 minutos sin nadie por la calle. Sin nadie por la calle. O sea, más o menos 20 minutos en taxi y casi una hora en... ¿no? ¿Una hora era? ¿O menos? No, no estaba en menos. Ah, es menos. Vale. Bueno, estábamos lejillos. Y nada, entonces claro, dijimos qué vamos a hacer, tal, nos rayamos un montón. Y al final, a las 6, nos dijeron que nos podíamos ir, que ya tenemos los números y que simplemente con que fuéramos dos horas antes de que empezase el concierto, pues que nada, que haríamos orden de cola según el orden de números que nos habían dado. Y claro... Que lo hacían por seguridad. Sí, lo hacían por seguridad, de que no estuviésemos ahí en la calle, de que tal, y entonces... Como hay alerta de terrorismo. Sí, eso nos dijeron. Pues sí. Y nada, pues ya nos pusimos súper contentas, o sea, abrazándonos y llorándonos porque nos podíamos ir a dormir. Y estuvieron allí las fan bases repartiendo cosillas también, tenemos esto, lo tenemos que enseñar. Nos dijeron esto. Esto que es From Zero, que es la canción, el stage que hacen Hyeong-won y Wono, y luego este, que es el que tenemos que levantar. Sí, en la canción de Last Page, y la otra, por detrás, en Alvider. Y luego nos dieron también photocards de Monsta, de cada uno de ellos. Y nada, entonces nos fuimos para el hotel y hemos dormido hasta las doce y media, más o menos. Nos hemos duchado, nos hemos arreglado, nos hemos puesto las camisetas y nos hemos... Nada, nos vamos ya. Ahora cogemos, nos vamos para allá y ya queda nada. Ya no queda nada, tío. Y eso, no sé, ya está. Así que luego cuando salgamos en el concierto, cuando estemos en la cola, grabaremos más y no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¡Ah, qué nervios, tío! Yo estoy muy nerviosa, tío. Yo también. Me duele la panchita ya, ¿eh? A mí me duele, pero me encuentro mucho mejor. Muchísimo mejor. Y menos mal. Al menos me queda un poco de voz para cantar, ¿sabes? Pero bueno. Pues nada, florecillas. Luego seguimos grabando. Estamos en la cola. ¡Ay! Hay un montón de gente. Mirad todo lo que hay detrás. Nuestro. Y luego... Todo esto es cola. Todo esto es cola. Y somos el 165, 166 y 67. ¡Ay! Estamos muy nerviosas. En la puerta pone Monsta X en grande. Lo muero si le puse una foto. Luego la pondré por aquí. Y nada, no queda nada. Son... Son las... Son las cuatro. Y en teoría empezaban a entrar las cinco. ¡Ay! ¡Qué ganas! Me late el corazón súper fuerte, tío. No puedo aguantar. ¡Ay! Vamos con un montón de bolsheritas. De esto, lo malo es que no hay mercha. Y nos hemos quedado sin likes, tíx, sin cosas así. Y nada. Es lo único malo. Y nada, entramos. ¡Qué guay! Ya estamos dentro. Ha caído la de Dios y estamos empapadas. Yo aún no estoy algo bien, pero tenemos las sudaderas ahí. Están empapadísimas. ¡Taisu, mira! Su camiseta está empapada. La Laura también. Menos mal que hemos entrado ya, pero... ¡Uuuh! Muchísima gente. Todo esto de gente. ¡Ay! Ya no queda nada. ¡Oh! Ha llovido un montón. O sea, un montón de aire. Lloviendo un montonazo. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, ya estamos dentro y ya está ahora simplemente disfrutar el concierto y se acabó. ¿Y ahora parece que vamos a entrar? Sí, se está moviendo la cola. A lo mejor entramos o nos quedamos dentro ya. ¡Ay, qué guay! ¡Ay, se mueve muy rápido, se mueve rápido! ¡Ay, Laura! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estamos dentro. Estamos dentro haciendo otra cola. Pero por lo menos ahora estamos sentadas. Y nada, pues aquí esperar hasta las 8, ¿no? Que empieza el resto. En principio empieza a las 8 y son las 5 casi. Así que nada, a esperar. Bueno, nos acabamos de levantar del suelo. Son las 6 ya. Y ahora empezaremos a entrar y ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya entramos. ¡Oi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Corre, Taishu! ¡Taishu! ¡Taishu! ¿Aquí? ¡No, aquí! ¡Ya, aquí está, ya está! ¡Ya. ¡Laís! ¡En esta noche! ¡Aquí está! ¡Está muy bueno! ¡Era, te dejaré! ¡Antes! ¡Aquí está! ¡Fanana, te dejaré! ¡Aquí está! ¡Era, te dejaré! ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, es el castano. Increíble. En segundo lugar, tienes que estaré. En segundo lugar, tienes que estaré. Ok, ok. Párez, ¿se han prado? Si se han prado, no. Vamos a ir a la siguiente parte. Oh, eso! ¡Suscríbete al canal! 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 M geographic ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vemmentos Aís 1,2,3 2,3 ¡SC zest, 1,2,1 1, 2, 3 ¡Ahhh! 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 ¡Ay no llores a mati! ¡Ahhh! 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 Bueno, ya hemos vuelto. ¡Ay! Ahora no estamos riendo, pero bueno, me estoy riendo. Pero... Pero ni puta gracia. No, ni puta gracia. O sea, yo pensaba que cuando saliera del concierto iba a estar súper contenta, súper feliz. En plan, ¡buah! ¡Qué bien! Pero... Es que no me quiero ir, o sea, me he quedado mal. O sea, estaba mal. Me he puesto a llorar y todo, en plan, ¡no quiero! Y... a ver, ¿qué explico? Claro, he hecho muchos vídeos. He grabado casi todo el concierto entero, menos algunos trozos que me iba quedando sin batería o sin memoria. Y entonces corriendo iba a cargar el móvil con el cargador portátil o... o pasaba los vídeos y las fotos a un pen que tengo del iPhone, ¿no? Y no sé por dónde empezar. Bueno, eh... El concierto empezó a las 8 de la tarde y... nada, ha durado hasta... Más o menos hasta las 10 y media, creo que era. Hasta las 11. 10 y media a 11, más o menos, sí. Y nada, muy guay. O sea, en persona... Estábamos cerca. O sea, no estábamos en la fila de delante, ni mucho menos, ni en la segunda. Pero estábamos entre la tercera y la cuarta. Y estaba súper bien. O sea, se veía súper bien. Y... nada. En persona, cuando los hemos visto, nos hemos quedado flipando. O al menos yo, todas nos hemos quedado flipando. O sea, en las fotos, son guapos, ¿vale? Porque lo son. Pero es que en persona, o sea, Yuhon era increíble. O sea, era precioso, pero guapísimo. O sea, y Kim Won que... que yo... que yo decía... Yo decía, no, no, no sé qué. La tarde me decía, seguro que lo vemos en persona y se nos cae la braga, no sé qué. ¿Sabes? Y yo, es que va, que va, no sé qué. Es guapísimo. Pero es que guapísimo. Todos son preciosos. Los únicos que digo, vale, son tal cual las fotos. Yo diría que Min-Yuk y Shou-Wu. Son los únicos que son tal cual las fotos. A Yem es más guapo en persona. Yuhon, es que ni lo explico ya. Kihyeon también. ¿Quién? Wono. Wono es muy guapo. Y yo siempre he dicho que era feo, ¿eh? Siempre he dicho que me parecía feo. Y es muy, muy, muy guapo. Y no sé, súper guay. Todo de buen rollo. Todo el rato sonriendo. Todo el rato saludando a las fans y tal. Y había un momento en que estábamos la Laura y yo todo el rato haciéndoles corazones. Así con los dedos. Nos poníamos así, la Laura y yo, y hacemos un corazón y tal. Pues, antes de hacer eso, estoy segura que es lo que dices. No, sí, me ha mirado, no sé qué. Que luego a lo mejor es lo que dice Thais. A lo mejor ha mirado a la de atrás, a la de al lado, a la de enfrente o detrás. A ver. Pero bueno, yo me quedo con que me ha mirado a mí y ya está. Y le estaba haciendo corazones así. Y me ha mirado y me ha hecho así, ¿sabes? Me ha sonreído. Y en teoría está grabado. Pero hasta que no me ponga a buscar los vídeos, no sé si lo veré o no lo veré. Y... Y nada. Tío, me ha mirado y en plan... ¡Aaaah! Te he pedido guapo. Y luego, eso, cuando hemos hecho el corazón, la Laura y yo también. Nos ha mirado, nos ha señalado, nos ha sonreído, ¿sabes? Y yo, wow, también. ¡Qué guay! Y Yuhon también me ha mirado. También, estoy segura. Pero bueno, da igual. ¿Y quién era el otro? Ah, Minyuk también. Y los demás, no. Pero... Increíble. O sea, es la primera vez que he ido a un concierto. Y encima luego los hemos podido conocer, que es lo que voy a explicar ahora. Y ha sido increíble. O sea, muy, muy guay. Lo único malo es que, claro, hablaban y había un traductor, bueno, una traductora. Pero traducían francés. Y claro, los que no sabíamos francés, pues no nos entrábamos de una mierda. Era como en plan, ¿qué coño están diciendo? ¿Sabes? Y no sé. Luego, bueno, sin camiseta. ¡Ay! Yuhon, tío. O sea, es una pasada. Es que, una pasada. Y nada, pues se acabó el concierto y tal. Y nos hemos salido fuera. Y yo he llorado en algunas canciones. Y yo he llorado cuando acababa y tal. Y de los nervios, ¿no? Entonces hemos estado esperando. Hemos hecho cola para entrar al high touch, ¿vale? Y... Claro. Entramos al high touch y yo tenía un regalo que le había hecho a Yuhon en la mano. Le había hecho un dibujo. Que ya lo dije en el Twitter. Y le había escrito una carta. Y había una mesa y, en teoría, se lo podía dejar encima de la mesa. Pero no me he atrevido. Porque me he quedado en shock cuando los he visto. Nada, nada más entrar estaban ellos y una mesa, ¿vale? Pues estaba en orden Min-yuk, Wono. Estaban... Sí, Wono. Ki-hyun. Shou-no. No. Hyun-won. No. Hyun-won. Vale. Hyun-won. Shou-no. Yuhon. Vale. Vale. Pues el primero era Min-yuk. Y nada más entrar, claro, lo miro y después de dar la mano y decirles cosas. Y pensaba decirles a cada uno, ¿no? Te quiero en coreano. Y no había salido. O sea, miraba, lo miraba y era en plan, es que no me sale. O sea, es que no le he dado ni la mano. Él me la ha cogido así en plan, dámela, ¿sabes? Y le he dado la mano y me he quedado en shock. O sea, estaba en blanco completamente. No sabía qué hacer. Ni he podido dejar el dibujo. Ni les he podido dar la mano. Ni decirles nada. O sea, tío, muy mal. Estoy muy arrepentida. O sea, si agudiais a uno, vais a un high touch. Mmmmm. Hacedos la idea de que os vais a quedar en shock y darle la mano y decir todo lo que quedáis, ¿sabes? Y nada, le dan la mano a Min-yuk. Luego a Won-no. Won-no estaba, sí, muy bien. Pues Min-yuk sonriente y tal, tope de guay. Won-no un poco más serio, pero también súper guay. No sé, es como que va desprendiendo... Yo qué sé, en plan follabilidad, tío. Es que es así, Won-no. Y qué más. Luego estaba Ki-hyun. Él sí, con toda la sonrisa ahí, súper bien. Y te iban diciendo cosas, pero es que yo ni les he escuchado. O sea, no sé ni lo que me han dicho. Y luego estaba Hyun-won. Que él sí que me ha sonreído. O sea, lo he visto. Lo he mirado. Le he dado la mano. O sea, les he chocado a todos, ¿no? Y yo, bueno, en vez de chocarle, yo les he cogido la mano directamente. Pero bueno. Y... Y nada. Y Hyun-won sí que me ha sonreído y tal. Y yo estaba en plan, ah, me muero, ¿sabes? Y luego Shown-no muy, muy seco. O sea, pero es que él es así. O sea, es que no hay más. Él es así. Y luego a Hyun-won sí que le he dicho que lo quería. Es que me ha salido así. O sea, he visto a Hyun-won. Me he quedado mirándolo. Le he dado la mano. Se la he cogido. O sea, en plan, no me la me anotáis. Era así, ¿sabes? Y no era en plan chocar y irnos. Sino era así. Yo le he cogido así a Hyun-won, ¿sabes? Lo he cogido así y le he dicho que lo quería. Y luego he pasado a Hyun. Lo he cogido también y le he dicho que le quería también. Y en vez de coger y irme y soltarlo. He cogido su mano así, ¿sabes? Y me he ido. ¿Sabes cuándo te vas a ir? Así, ¿sabes? Pues me he quedado así. La de detrás habrá cagado en mi puta madre. Pero me da igual. Y... Uah, tío. O sea, tan guapos y tan... Eran altos, tío. Al final estábamos con la duda de que eran altos. Eran altos, tío. O sea, sí, sí. Son grandes, tío. Soy duro. ¿Sabes? Y joder. Muy bien. O sea, muy bien. Pero luego ha sido salir de allí y fatal. O sea, mal. En plan arrepentirme de lo del dibujo. De no haberle podido decirle que les quería y todo el rollo. O al menos darles las gracias. O al menos decir algo. O sea, algo. Hola. Yo qué sé. Lo que sea. Y... Me arrepentí un montón de eso. Pero un montón. Pero nada. Bueno. Luego hemos salido y ya nos hemos puesto súper tristes. O sea, yo estaba en plan llorando. Estaba en shock. No sabía ya ni qué decir. O sea, no sé. Si estoy contenta. Si estoy triste. Si era en plan. Es que me voy al siguiente. En Berlín. Me voy a Berlín. ¿Sabes? O sea, era así. No sé. Es que no sé. Muy mal. Nos hemos quedado en shock. Y nada. Luego al salir. Habían pósters súper grandes. Que ya los enseñaré luego. De Monsta. Y... Habían unos números puestos en la... En como una ventana. ¿Vale? Y eran los números de los... De las pulseras que llevamos con el número. Y esos números pues tenían el póster firmado. Y... Joder. Una chica que venía con nosotros le ha tocado al tío. ¿De quién era? ¿Lo sabes? ¿Eh? ¿De quién estaba firmado? Por todos. Por todos. Y yo solo he visto una firma. Ah, ¿sí? Vale. Pues eso. Estaba firmado por todos. Y joder. Qué rabia. Qué envidia tío. En serio. Joder. Y... Nada. Pues eso nos han dado el póster. Luego fuera había gente vendiendo también camisetas. Pósters y tal. Yo he comprado otro póster. De Shounu. Por delante. Y por detrás salen todos. Y... Es que no había de más. No había de nadie más. Yo quería el de Yuhon. ¿Tenemos el de IEM? Quería el de Yuhon. Pero nada. Eso. No sé. Una experiencia increíble. O sea. Estoy contenta. Pero ahora es triste. No sé. No sé. No sé. Y nada. Pues ahora estamos en el hotel. Que son las una y media de la madrugada. Y a las tres nos tenemos que ir. O sea que no vamos a dormir. No vamos a dormir. Y... No sé. No sé. No sé qué decir. Ya lo he dicho todo. Muy guay todo. Increíble. Y... Joder. Toda la actuación. El estar allí. Y no sé. Pensaba que iba a estar más agobiada con la gente. Y sí que es verdad que la gente empujaba y todo el rollo. Y era un poco agobiante. Pero no sé. Estabas allí y se te olvidaba de... Se te olvidaba todo. De que estaban ahí. Y empujándote en plan aparta. O sea no sé. Ya es que me daba igual todo. Todo. Y saltando. Y bailando. Y gritando. Y cantando. ¿Sabes? Y no sé. Me he puesto buena de golpe. Estaba súper enferma. Me he puesto bien de golpe tío. Qué guay. Menos mal. Por eso no lo hubiese pasado muy mal. Y nada. Pues eso es todo. No sé. Ya está. Es que no sé qué va a decir. Estoy sin palabras. Y nada. Ahora empezaré a subir cosas a Twitter. Para que las veáis. Y ya está. Y eso es todo. Y ya está. Y ya está. Y ya está.